¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a Crash Los controles... Vale, ya los tengo Aquí se salta... No, ¿cómo se salta? Vale, ya está Va, paso a coger vidas Estoy loquísimo Vamos, vamos No, me he equivocado de controles Venga, no pasa nada Voy a coger la vida ahora Que si no... Vale, a la Z se salta Y a la X se da vuelta Toma, adiós, cangrejo ¡No! ¡Joder! Bueno, como ahí no me acuerdo mucho De cómo se juega Aparte que estoy en PC Y se me va bastante mal en PC Venga, bien Máscara Arriba ¡Joder! Lo siento, chicos Pero soy bastante manco, lo sé Venga, da igual Arriba Paso a coger la máscara Salta Vale, bien, bien Venga Bien 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 No ¡Joder! Ya estoy sin vida Me quedo una vida Como veis, chicos Soy penosísimo Uy, casi me caigo Arriba ¡Pero! ¡Buah! ¡Qué malo soy, tío! Cero vidas Cero vidas Pinta bien la cosa Venga Joder, otro día me lo pasé a la primera Venga, hombre Y bueno, chicos Ya lo he dicho Vale, estoy en PC Es el emulador de Aplay 1 Venga, vamos Y tengo bastantes juegos descargados Ya iré subiendo Venga, una vida Venga, venga Bien Salta, salta Vamos, que no lo pasamos Vamos, que no lo pasamos Vamos Vamos Ya me acuerdo Máquina Máquina Vamos Vamos Ya tengo la segunda máscara Cuidado con la tortuga Que buena Que buena Vamos, pro player Soy un pro player Alejo Vamos, ya chavales Esto ya está hecho Uy El agujero grande Y bueno, chicos Si queréis el juego Lo dejaré en la descripción El link de Mediafire Os dejaré el vídeo Explicando Cómo bajárselo Y cómo instalarlo Y todo, ¿vale? Aunque es bastante sencillo Venga Y si os gusta Algunos de estos juegos Que estoy subiendo Pues haré una serie ¿Vale? Y bueno Primer nivel completado Vamos al segundo Llegamos tres minutos Grabado Toma, toma Toma, toma Bueno, pues Como iba diciendo Si veo que alguno De estos capítulos Os gusta Crash Tekken Pues haré una serie ¿Vale? Del que queráis vosotros Venga Segundo nivel Map Jungle Rollers No sé qué significa Ahora Esto no se podía Ah, vale Ya me acuerdo Ya me acuerdo Ah Explota Venga, ya tengo la máscara Esto va Y eso yo jugué allá Que explotaba Vale, sí Venga, corre Que tengo la máscara Ahora, es verdad Corre Corre Bueno, por si no sabéis Cuando tienes esta máscara Destruyes todo lo que tocas ¿Vale? Como ahí Pero hay que tener cuidado Porque se acaba Sin que te des cuenta Ahí está Y esta planta Uy, ¿qué es eso? No me acuerdo Que era eso Uf No me acuerdo Cómo se mataba la planta Creo que no se podía matar Corre, corre Qué buena Paso Vamos Vamos Esto ha hecho un pro Ostras A ver Cómo pasamos esto Va, ya está fácil Fácil Y bueno La verdad es que Como ya he dicho antes Este juego me encanta Jugaba Cuando tenía 4 añitos Con mi primo Estábamos toda tarde jugando Venga Fue el que me lo enseñó Y bueno Mi preferido es este Y el 3 Uy, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Madre Me han quitado las máscaras Pero creo que ya se acaba No, todavía queda Uy, va Cuidado con el TNT Vale, se saltaba Todavía no me acuerdo De los controles Es impresionante Esto, esto, esto ¿Cómo lo paso? Ya, vale Tómalo, tómalo Bueno, estoy hecho un pro Diréis que no, eh Ya me acuerdo De cómo se juega Y ya No hay quien me gane Bueno, me voy a matar esto Tómalo Tómalo Evidad No No, ala Nos hemos caído Bueno Me paso este nivel Y bueno Si lo consigo pasar, vale Si consigo pasar este nivel Ya paro de grabar Porque llevamos ya Cinco minutacos Venga, vamos Bien Y bueno, por lo dicho, chicos Si veo que os gusta Uy, va Haré una serie, vale Ya veré de qué juego Nos quedan cero vidas No tenemos que pasar en esta No hay más intentos A ver Con tranquilidad Que este juego es de paciencia Vale Casi por hacer el tonto Ahí me matan Bien, bien Venga, vamos Esto está hecho Ahora venía aquí lo complicado Creo que era esto Que había el agujero Uy, va Salta, salta No Pues nada, chicos Cero vidas me quedan Último intento Vale Y si veo que no me lo paso Pues ya Termino el vídeo Venga Venga, salta Muy bien Casi me lo como No pasa nada Cuidado con las mofetas Las mofetas Las mofetas Ya está la mofeta Aquí Aquí venga Todo seguido, chaval Como un pro player Y me aplasta Muy bien Reduck Así se juega Creo que ya me ha matado Sí Pues bueno, chicos No voy a continuar, ¿vale? Hemos llegado hasta el segundo nivel Y no lo he conseguido pasar Pero bueno Espero que os haya gustado Bueno, la verdad es que A mí me sigue divirtiendo este juego Y lo dicho Dejaré en la descripción el link Si me acuerdo Y esto ha sido todo por hoy Darle a like Favoritos Y hasta la próxima, chavales ¡Gracias!